El municipio de Las Chuapas cuenta con dos panteones en la zona urbana, sin embargo, debido a la sobrepoblación de estos, ya no hay espacios para sepultar a nuevos difuntos, lo que ha obligado a las autoridades a utilizar los espacios olvidados por los deudos para volver a vender y que sean reutilizados. Ante esta situación, el gobierno entrante que presidirá Marco Antonio Estrada Montiel, se verá obligado a adquirir un nuevo terreno para crear un nuevo panteón municipal. Los panteones principales de la zona urbana están ubicados entre la colonia Francisco Villa y Barrio de las Flores, conocido como Panteón Viejo y el Nuevo, los cuales ante la falta de espacios han sido utilizados para enterrar a los difuntos hasta en los pasillos. Desde que se construyó el primer panteón, es decir el Viejo, el cual tiene más de 60 años, fue poblado por bóvedas de forma incorrecta, ya que construyeron hasta criptas en forma de casitas y estas utilizan mucho espacio, además de que no se llevó un orden de estética. Algunos familiares hasta han perdido la ubicación de sus difuntos y los han olvidado. Se estima que a diario se sepultan de dos a tres personas y al ritmo de esto la nueva administración tendrá que adquirir un nuevo predio, pues pronto no habrá donde sepultar a las nuevas personas que se han adelantado en el camino de la vida. Con información de Alberto Cardona, para Presencia TV, Armando Serrano.